Ya estamos de regreso cocinando con Christopher Uckerman y lo único que nos hace falta es terminar con la ensalada porque ya hicimos la pasta con una salsa maravillosa de chile ancho y queso roquefort que creo que quedó buenísima. Ahorita te comparto porque ya me están criticando que por qué la probé yo, solo que codo que no se quede. Bueno, ya, 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 me aburren, me aburren. Vamos a poner la piña primero acá, vamos a cortar en pedazos, vamos que sean como del tamaño de un bocado los nopales, eso los pongo por acá. Una ensalada sumamente saludable, por favor, sumamente saludable, además creo que es muy diferente a las ensaladas que normalmente consumimos de nopales, ¿estás de acuerdo? Total. Ponemos entonces la piñovski por acá y en lo que Christopher está cortando esos nopalibrux, nos vamos a ir a conocer un poco más a través de una cápsula que nos hizo Morris Christopher de El Monumento a la Revolución. Venga mi Morris. Mi querido Morris, y bueno, la recomendación aplica para las personas que viven aquí en la Ciudad de México o para aquellas personas que nos visitan en este fin de semana a largo de algunos otros puntos de la República Mexicana. Si van a darse una vuelta ahí al Monumento a la Revolución, pues de una vez, Christopher, aprovechen como para seguirse hasta el Zócalo. Ahí pueden visitar Bellas Artes, el Palacio Bellas Artes que es hermoso, el Banco de México, la Torre Latinoamericana. En fin, pueden aventarse un día muy, muy a gusto, muy agradable recorriendo esta parte de la Ciudad de México que la verdad es que es hermosa. Le ponemos las piñitas también de este lado. Anda pues. Wow. ¿Esta otra por acá? Sí, hojitas de cilantro, estimado Christopher. Le vamos a tirar también a lo mejor unas julianitas de tomate. Y por último, le vamos a tirar solamente un poquitín de aceite de oliva. Ahí está, perfecto. El cilantro, ¿sabes? Le va a dar muchísima frescura de sabor. Y estas julianitas de tomate, sin duda también le van a subir. Que hay que lavarlas muy bien, es muy importante. Bien lavado, bien lavado. Bien lavado, no le pusimos semillas, le retiramos las semillas más bien. Y ahora un cordoncito de aceite de oliva. Wow. Vámonos, mamá. Mira, qué bien. Y con esto, con esto terminamos. Mi querida Gaby, mándanos al resumen, ¿no? Y regresamos con Christopher Ucker. Mi chef, ¿tú sabes qué es el pelontón? Ah, pero claro, mi querida Gaby. Sí, es una de las formas para ayudar al teletón. El año pasado se lograron 17,247 trenzas para los niños con cáncer. Y este año, la meta es una más. Apoyemos al teletón, porque lo mejor de ti hace grande a México. ¿Estás de acuerdo, Cristian? Totalmente. La verdad es que sí, hay que sumarnos a este gran esfuerzo, que es la fiesta. Es la fiesta en la que todos podemos participar. Mi estimado Christopher, tenemos regalos para ti por parte de la producción. Pero la audiencia femenina, que seguramente el día de hoy nos está sintonizando, jóvenes por cierto, no me perdonarían el que nos fuéramos o termináramos el programa, sin que antes nos compartas tu sitio, fechas, dónde vas a estar promocionando tu disco Somos, etcétera. Perfecto. Bueno, te puedo decir que el 16 de noviembre ya por fin. ¿Mañana? Mañana, exacto, ya sale el disco. El Twitter, para los que me quieran seguir, es ChristopherUCK. Ahí podrán ver todos mis movimientos. Y en cuanto a conciertos, pues esperemos que el próximo año ya empecemos a promocionar un poco más el disco. Bueno, ahora sí, ya me permito darte los obsequios o regalos por parte de la producción. La revista, creo que vienen un par de recetas que se pueden cocinar al wok. Y, por supuesto, un cuchillo para que le sigas dando la cocinada. Toda la suerte del mundo, que no la necesitas, va a ser un éxito tu disco. Y nos estamos viendo, ¿no? Nos estamos viendo. Lo voy a subir a Twitter para que las personas que estén en Brasil o Rumanía puedan darse la oportunidad de ver eso. Órale, me late, me late. Saludos, por supuesto, a todo el país y a muchos otros en donde se ve al sabor del chef. Gracias, señora, señora, por habernos acompañado el día de hoy. ¿Sabe? Sí se puede comer rico y sano. Para muestra lo que preparamos el día de hoy. Hágalo usted en familia. Vámonos, Christopher. Toda esta semana estaremos cocinando...